Los participantes ya están sentados acá esperando a Nico, esperando a Rodri. No sabemos qué va a pasar esta noche, pero lo único que sé es que este juego está muy picante. Martín Salvo es así todo el tiempo. Hay mucha energía, hay mucha energía. ¿Cómo ven esta convivencia entre los participantes? A mí me da una sensación como que hay microciclos, que es como la semana del hotel, tipo antes del duelo están todos como enfrentados, yo qué sé, y termina la competencia y están todos empezando de cero. Esta noche no son ni staff ni huéspedes. Mañana el Totem va a determinar quién va para acá el equipo y ahí arranca una historia de vuelta. Me gusta, me gusta. Me vuelven a armar estrategias y familias también, según el equipo en el que están. Alex dice que son familia todos. Bueno, sí. Alex dice que cualquier cosa. Pero pasan por sensaciones como de apego con los que les tocó esa semana. En este momento acaban de entrar Rodri, acaba de entrar Nico. Acaba de decir que está muy nervioso. ¿Qué va a pasar acá? Acá en el hotel de famosos puede pasar cualquier cosa. Me acabo de dar cuenta de una cosa. Y Manuel está en bata. Rodri está desde el primer momento, Nico entró nuevo, pero todos los compañeros lo nominaron mucho a Rodri. ¿Qué pasará esta noche? ¿Alentarán a Rodri o no? Bueno, por fin están hinchando por acá. Y la verdad los queremos a los dos, pero bueno, es difícil. Rodri fue el primero que entró, después Nico fue el segundo. ¿Eso cambia un poco o no? Mira, Nico se hizo creer muy rápidamente. Es un amor de mejora, tiene mucha luz, un buen pibre. Están los dos medios parejitos, ¿no? Como medio de estatura, de cuerpo. Para mí Rodri tiene una ventaja que a la vez puede ser el efecto que es más competitivo. A Nico le importa menos ganar o perder. Rodri acaba de invocar el tercer aro. Nico, uno. Y de esta manera Rodri quedó dentro del hotel de los famosos y Nico se va a tener que ir. Todos lo empezaron a aplaudir ahora a todos sus compañeros y todos lo nominaron a él. ¿Qué se hace? Bueno Nico, dos semanitas acá adentro, ¿cómo la pasaste? Candé, primero un abrazo. La pasé muy bien, es un placer. El hotel de los famosos chicos no saben lo que es por dentro. Es muy lindo. Es muy lindo. Pero no lo disfrutaste mucho. Lo disfruté, sí, ¿cómo tienes? Más o menos, ¿cuál es el staff? Bueno fui staff, la ven muchos platos. Fui nombrado el vallá, el ganador. Chicos, de verdad son amigos, de verdad es tan intenso acá adentro, cuéntame. Es muy intenso todo, de verdad. Te veo mucho. Sí, sí, yo a Rodri lo conozco de afuera. Felicitaciones, Rodri. Remerecido. Gracias. Lo conozco de afuera no tanto, pero bueno, de compartir algunos programas. Es ser colegas, ser colegas del medio, de cruzarnos en eventos y siempre hubo buena onda. Pero acá adentro todo es muy intenso. En dos días sos familia. ¿Te lo merecía ganar? ¡Re! Yo le preguntaba, ¿en qué pensás? ¿En qué pensás? No estoy concentrado. Yo estaba así, yo estaba espléndido atrás, ¿entendés? ¿Puedo ponerse la onda? Claro, re feliz. Muchas gracias y bueno, Rodri, vos estás campeón. Sí, me puedo meter a lote. ¿Cómo salí independiente? Chau. ¿No sabés nada? Chau. Contale. Chau. Pará, no hay nada para comer. Ay, gracias. Cante, mirá, venías a comer. Bueno, felicidades, pero tenés chocis de premio. Sí, está buenísimo. Buenísimo. Qué delicioso. Ay, el hotel de los famosos. Chau. Mordecan de Mordecan. No, sé que estaría. Mi amor. No, estás boicina. No, aquí está escuro. Gracias por ver el video.